Y por qué no cantar una canción que de alguna manera refleja todos estos años de vivencia. Yo te elegí para siempre por el tiempo que me has dado por ser lámpara a mi lado y por ser tal como sos. Yo te elegí para siempre porque cielo tu presencia y porque tu transparencia acerca a mi canto a Dios. Te quiero porque te quiero, así de simple y sencillo. Y si te contamos el cielo es porque te amo lo brillo. Te quiero porque te quiero, mi amor es junto al lloriente, junto a la rosa y el vino yo te elegí para siempre. Yo te elegí para siempre porque cielo tu presencia y porque tu transparencia acerca a mi canto a Dios. Te quiero porque te quiero. Con alas y con raíces, sombras seré donde pises y lumbre en tu corazón. Yo te elegí para siempre madre, mujer y compañera. Con vos siempre es primavera y la vida una canción. Te quiero porque te quiero, así de simple y sencillo. Y si te comparo al cielo es porque te amo lo brillo. Te quiero porque te quiero, mi amor es junto al lloriente, como la rosa y el vino yo te elegí para siempre. Yo te elegí para siempre porque cielo tu presencia y porque tu transparencia acerca a mi canto a Dios. Yo te ganó Yo te amo Gracias por ver el video